¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Bonigot y estoy con... Nicolás. Hola. ¿Cómo están todos? ¿Qué pasa? Bueno, vamos, ya empezamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Los de la izquierda no va nadie, ¿eh? Creo que se roban todos. Vale, yo tengo... ¿Por dónde has tirado? Vale, yo tengo alas. Yo tengo una hacha y tengo armadura... Creo que es un diamante. ¿Y le puedo pegar a alguien? No, no le puedo pegar a nadie. Eh, quiero que es quebra ahora. No, no te voy a nadar, que se vaya a la invisible. Vale. ¿Pero dónde estás? Estoy detrás tuyo. ¿Dónde es? Ah, bien. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Dónde vamos? Que nos van a... Nos van a... Pero no se le puede pegar. Ah, sí. ¿Viste ahí arriba donde están los invencibles? Sí. Cuando eso se termine, ahí le podemos pegar, ¿ok? Pero ¿dónde están? Porque eso le da tiempo... Eso, acá, mira. Vamos por este. Este le... O sea, le da... Pero ya... A pegar ya directamente. Le da tiempo para que... Sí. Hola. Queremos ser tu amigo. Hostia, que viene uno con empada, ¿eh? Que yo llevo hacha, ¿eh? Cuidado, cuidado. Repártelo. Dale, dale. Adiós. Me van a pelar, ¿eh? Que me quedo en corazón. ¡No! Espera, espera, que me recupero vida. ¡No, no, 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 no! Me mataron. Nosotros parece que estamos más cerca que ellos, ¿eh? ¡Corre! ¡Ahora! Recoger algo por los noobs. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Deja un hongo, hijoputa, pero... Vale, voy detrás. Voy detrás tuyo. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Vámonos, va! ¡Vámonos, va! La mejor idea es correr. En estos juegos, yo lo he comprobado, es esconderse y correr. Espera, espera, espera. Espera, espera, no te acerques. No te acerques porque nos van a hacer una paliza freina freina. ¡Y qué me gusta lo pasó! ¿Qué me gusta? Se ha pirado, ¿no? Este no tiene nada, ¿no? Este no tiene... Son dos. Son dos. Espera, 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 espera. ¡Vamos a rodearle! ¡Y se va a ir a la emisión! ¡Viva, rápido! ¡Rápido! ¡Le queremos pegar! ¿Y cómo si no les vimos, boludo? ¡What the fuck, esa bulla! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡No tenía nada! ¡Si tenía césped! ¡No tenía nada! ¡Vamos detrás de ese! Vale, vale. Yo te sigo, tranquilo. Tú vas adelante, ¿no? Viste que a ese no corre al mapa. Yo lo tengo en visibilidad teniente de ojo. Me ha andado de puta madre. ¡A ver! Espera, espera, no te acerques. Por ahí hay un cofre, ahí hay un cofre. ¿Dónde? ¡Tío, vaya lagazo que me está pegando! ¡Puah, no te preocupes que yo también tengo la vez! ¡Uh, lo está tirando flechazo, cabrón! A ver, a ver, a ver, los he visto con la vista previa. Está ya, vamos. ¿Dónde está arriba? Sí, está arriba. ¡Vamos, a por él! ¡Que ni corre, ni corre! Espera, no te vamos a agarrar igual. Puto, no puedo subir. ¡Hombre araña! ¡Ah, yo subí! ¡Pero es como! ¡Ah, por aquí! ¡No, que me quiere pegar! ¡Este, cabrón! ¡Que te juegan, que te juegan! ¡No, no, no! ¡No correis, no correis! ¡Ajá! ¡Pero, bra, no! ¡No, no, no! ¡No, mejor! ¡Pegadle, cabrones! ¡No me fío! ¡No me fío! ¡No me fío! ¡Pero, bra, bra! ¡Pero, bra, bra! ¡Pero, bra! ¡Pero, bra! ¡Pero, bra! ¡Pero, bra! ¡Pero, bra! ¡Okey! ¡Pero, me como algo y...! ¡Dios! ¡Me ha quitado tres corazones! ¡Subí, ayudadme! ¡Dios, te ha matado! ¡Traidor! ¡Ha sido un traidor! Yo, como si no hubiese un mañana aquí corriendo, ¿eh? ¿Estás muerto? No Pero bueno, sigue Soy una ratilla Yo me escondo rápido Lo que pasa es que me va mal lagueado ¡Lol! ¡Hijoputis! ¡Ay, que me lo cargo! ¡Ay, que me lo cargo! ¡Ay, que me lo cargo! ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Ahora tienes miedo, eh? ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, hombre! ¡No huyas! ¡Cabrón! ¡Tío, ¿qué ha sido eso? Está huyendo como una ratilla, ¿eh? ¡Míralo! ¡Ven, que quiero ser tu amigo! ¡Ven, ven! ¡Que quiero ser tu amigo! ¡Ven! 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 Me parece que voy a parar ya de perseguirlo, ¿eh? Si tenés conmigo, perseguilo Pero si no, no lo hacemos ni nada Pero esto no lo mato ni para atrás ¡Míralo, míralo! Ven aquí, ven, majos, no huyas, ha matado a mi colega Te voy a hacer un blindis desde el lobby Estoy escuchando una conversación, viste a Daniel que va a matar ¡No, me ha matado! Si entra al menos uno ya, viste, entró uno ¡Uh, ese será nuestra carnada! ¡Carnada! Hola, ¿quieres ser amigo? A ver, vamos, vamos, vamos Me he perdido, si Vamos, vamos Yo voy a agarrarlo que yo pueda Está agarrando una policía sin decir que nada, eh ¿A dónde estás? Se ha ido corriendo, me parece Vení, 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 vení Mira que hay más cofres, vení Ahí lo sabes Mira, mira Qué capo, boludo, mira No hay nada en este cofre ¡Se lo ha robado el todo! ¡Se lo ha robado el todo! ¡Vamos por él! Vale, ¿dónde? ¿Tú sabes dónde se ha ido? Sí, abajo Ah, míralo, está aquí Está abajo, está abajo Vea, amigos Queremos ser tu amigo Supuestamente queremos ser tu amigo Con los que hagan la sensibilidad Con los que hagan la sensibilidad, matalo O sea, revéntale Yo no tengo flechas Y tengo arco ¡Vamos, vamos, dale, dale! ¡Vamooo! ¡No, a mí no! ¡Jajaja! 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 ¿Y esto qué es? Ah, frasco de experiencia A ver ¿Y ahora qué podemos hacer? Vamos a hacer un duelo ¡Jajaja! De una, espera Espera ¿Tenés posión de regeneración? No Ok, yo voy a jugar con cuatro, cinco y uno A ver, si... ¡Jajaja! Chuleta Vale Esto Esto aquí Vale Venga, va ¡Tan стенarrantantantan! ¡Jajaja! ¡Wouuu! ¡Me ha matado! ¿Qué eh? ¿Me ha matado? No Osea ¿What the fuck? ¿Cómo aquí te? ¡Ah no! Ganaste la partida ¡Ganaste la partida, Fecho! ¿He ganao yo? Bonnie Goode ha ganado la partida 17 bunları ¡Vamoooooo! 10 segundos, vale 143 intents en el suelo, wow no sabes si eran sucio 5, 4, 3, 2, 1 vale, vale, vale vale, vale, soy el primero, creo vale, vale, ley el monigu te está agarrando, vale vale, creo que no tengo sabes cuál es el problema, que siempre me pillo espada de madera, macho, yo no sé siempre siempre, tío vale, espera si hago así si hago así y hago así yo no tengo ni eso, tengo una hacha de hierro esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa a ver espada de hierro, va a abrir vamos la última es la buena, vamos, vamos encima tengo armadura ahora, cuidado pégale, 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 pégale pégale toma, me he cargado uno toma, me he cargado otro, vamos ¿cuántos quedan? ¿queda uno? creo que sí, matad a ver tenéis que vengarme tenéis que vengar y muerto ahí estamos vale, tengo dos espadas de hierro estas de piedra y estas de hierro, vale ven aquí, cobarde ¿dónde estás? vale, espérate, comida es el único queda uno, ¿no? quedo yo solo ante el peligro vale vale, tengo un diamante pero tampoco sí, a poco a poco vale, a ver este tío, ¿qué? está huyendo por ahí, ¿no? sí, o sea ¿lo estás persiguiendo o se pone por ahí? no sé dónde está morí ponele un come ponele algo eh, ve, ve espera, 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 espera que esto me gusta más vale, 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 vale vamos a hacer una cosa me acuerdo de encontrar otro diamante como tenía uno me voy a hacer una espada de diamante ¿qué? tenéis mis cosas, ¿no? seguro que la agarré no, cogí todo lo que pude he tenido dos diamantes los otros habrán tenido dos entonces tenés como tenés por decirte un chaleco una bota le voy a hacer le voy a hacer Nico, le voy a hacer la del engaño le voy a hacer la de me pongo la espada de hierro y cuando se acerqué y después cambiás con dos y o sea, vas con la espada y después le tocas el número dos y cagó lo que pasa es que me parece que no tengo mucha comida vale, ahora sí que tengo comida pero este tío no aparece me tiene miedo no sé dónde estará pero ¿sabes tus trucos? no sé no sé dónde estará el tío este estará escondido por ahí, ¿no? y si esta si este señor tendría espectador yo te lo diré porque yo puedo recorrer por mamas vamos, cobarde la gente prohibió que alguien cuando estaba de espectador te escriba por el chat para decírtelo pero nadie se ingenió por el call a ver yo creo que la mejor opción es porque este se estará equipando a muerte por ahí si y un whatsapp si mira, me voy a mentir a ver si encuentro cofres por aquí mira, aquí hay un cofre esto no me vale para nada tenés casi el inventario lleno, ¿no? si casi no lo tengo lleno ya casi bueno, si, lleno me queda un espacio solo vamos no aparece el tío, ¿eh? ¿tiene cuenta atrás esto? luego empezará, ¿no? la final de del server bueno, de la partida o lo tengo que encontrar claro, eso eso me refiero si, si, si te mandan al medio es que si no vale, plumas esto no vale que no quiero para nada anda, mira un horno me voy a cocinar la carne que hay que sobrevivir como sea un hardcore vale, aquí tengo carne cocina madre mía el tío se ha escondido ahí entre las hierbas, ¿eh? pero es que no, o sea solo queda uno me parece creo que fíjate subirle arriba al chat cuando me mataron ahí te dice quedan hasta cuantos jugadores vivos ahí te dice ah a ver yo no tengo una máscara acabo de quemar una espada para hacerme un filete venga filetito sal amigo mío ahí estamos venga ya tengo los filetitos estos me pueden dar la vida en un momento desesperado yo no sé dónde andar al tío este más que este bosque es súper frondoso tío no lo voy a encontrar en la vida Daniel que arreglaste descargarte el ex pro eso qué es como un hack que es un localizador que al costado te aparece a cuántos metros está de ti perdón por toser pero es que estoy un poco malo mola mola si en 15 20 perdón si en 10 15 minutos no te manda al al a la batalla final no te vas a abandonar en teoría sí que me tienen que mandar ¿no? si a mí siempre me manda si porque yo lo estoy buscando no me estoy escondiendo mira gana la partida vamos ni idea yo creo que se suicidó porque me tenía miedo pues bueno vamos a dejar el vídeo aquí Nico si te parece sí 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 pues ha sido unas partidas interesantes a los juegos del hambre ya te avisaré cuando cuando lo tengas grabado y ya grabaremos más tío sí obviamente pues nada chicos aquí os despido aquí me despido con el con Nico no mostrame no yo también aquí estoy al lado tuyo al lado tuyo no no pero así estás de espalda ahora estás de espalda ¿eh? no me jodas a ver ahí ahora 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 yo estoy de espalda no no pero yo estoy mirando la cámara al revés pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que os hayáis entretenido y nada like y favoritos se agradecen un montón y nos vemos en el próximo gameplay chao chao hasta luego Nico no 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 Gracias.